¡Gohan! ¡Gohan! ¡Noooo! ¡Noooo! Hola que tal muchachos como estan yo soy Alejandro Yo soy Frank y nosotros somos Leyenda Z El día de hoy vamos a ver el nuevo evento de Gohan Así es Vamos a pasarlo En este caso yo me voy a llevar representantes del universo 7 ¿Ah sí? ¿Por qué? Dije pues tengo el LR Tengo el... hay amigo Kaioken ¿Y por qué no? ¿No? Hace mucho no uso ese tiempo Yo no estoy empezando Me cagué Bueno empecemos Espérate Pero es que te aceleraste mucho Son carreritas wey No espérate wey Así no se puede Aparte no estoy encontrando con mi amigo ¡Ay no! No, ya no quiero no Ya no quieres a la verga Va a ser una pantalla wey Voy con free to play Es que no encuentro Ponla... ¿Cómo lo pongo si estoy en evento wey? No puedo wey Entonces de quién me llevo wey ¿Qué equipo me llevo wey? Yo me estoy esperando wey Ah ya sé que me voy a llevar Vamos a llevarnos un equipo súper ¿Eh? Súper chingón Súper chingón Vamos a ver qué pasa ¡Ja ja 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 ja! Ya empecé Este stage muchachos Si mal no recuerdo consiste en cuatro fases Ajá Era muy sencillo en general el evento No debería de tomarles No tanto con un equipo de categorías Siempre que lo pasan El último stage sin embargo Sí hace bastante Bastante Más bien no hace daño Hace este... Piruetas ¿No es cierto? Hace piruetas No Este... ¿Qué hace? ¿Qué hace? A ver cuéntame ¿Qué hace? Tiene mucha reducción de daño Ah ya ya vaya 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 Entonces con críticos sin bronca le bajan un chingo de vida Pero si no si es un poquito lento el... El evento como tal ¿No? Y y y y y Y pues sí eso wey Ok ok Así es sí 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 Este Gohan la verdad Si lo tienen Qué chingón Porque es un muy buen líder de Hybrid Saiyan Como pudieron ver este nuestro summons Una basura Sí no no salió No va a haber showcase hasta que salga Jajajaja O lo compremos ¿No? Por ahí Eso No es Sí seguramente Lo compramos Así es así es Pero La verdad si lo llegaron a sacar o si hicieron un summons y la salió La verdad es una muy buena Muy muy buena Era justo lo que necesitaba Hybrid Saiyan Sí la verdad Y también este La nueva categoría que tiene que es Master and Disciple Master of Puppets Sí algo así Master and Disciple Eh Que la verdad también está muy chida la categoría Ah la categoría O sea está muy temática Creo que va a haber un Boss No un Boss Roche Un Super Battle Road Un Super Battle Road Super Battle Road O sea ya 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 como que estoy viendo a futuro que que Super Battle Roads vienen Y digo a ver falta Eh Movie Heroes Ajá Falta muy boss ya está Entonces Movie Heroes representantes del universo 7 Ajá Eh La categoría de Cooler Wicked Bloodline Ajá ¿Qué más? Que ya tenemos a líder gracias a Dios Sí 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 Eh ¿Qué más? Las nuevas categorías de Bellito y Gogeta Así es En ese caso las Bueno los nuevos Que salieran Eh ¿Tú sabes cómo van a traducir esa categoría? No No La verdad no 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 sabemos cómo van a traducir esa categoría No 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 Master and Disciple También sería otra Otra de las que yo consideraría que Que podrían entrar Ah pues él Falta la saga de Andrés y Cell También Eh Falta Kamehameha Falta también Cell Saga Cell Saga Cell Saga Sí Cell Saga Dragon Ball Heroes estaría padre Un Super Bowl de Dragon Ball Heroes La neta Sí estaría bien chido Estaría bien chido Eh ¿De quién más falta? The Youth Falta Falta Youth Falta de Dragon Ball Saga ¿No? Dragon Ball Saga también falta Sí 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 Namekians También falta Namekians Sí wey Estaría muy heavy ese Super Bowl Estaría muy chido No tenemos a No tenemos a Ticlo wey Slug No wey Con Slug se puede chau Sí wey Es super buena unidad Lo mejor del juego Slug es Es la Es la mamada Es amor wey Slug es amor Slug es un gusano wey Slug es un pendejo wey Pero Pero Sería Como pueden ver hay como bastantes Generalmente meten también Una Una free to play No se me ocurre ahorita alguna Así como ahorita ahorita de No mames Esta sería una gran categoría Free to play ¿A ti se te ocurre algo Frank? No Free to play como tal No o sea es que creo que Podría entrar un poquito Porque está Peppy Gals y Ginyu Force Ajá Que esas fueran las como free to play Sí El último es Intel Sí ¿Verdad? Sí Este es el último Ese pendejo es el último Sí O sea para hacerle su Su active skill Sí pues ya no No pues yo que te esperé wey No muchas gracias Eh ¿Qué otra categoría faltaría? Mmm Es como una categoría free to play Time travelers ya tiene No Future saga tiene Time travelers no tiene Eh Lo hicimos con time travelers Pero no fue realmente Correcto No tiene pero Ja 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 Puedes hacer lo cual si canta con el mismo equipo Ehm Y A ver ¿Cuántos van? Time travelers La nueva de Bridget Si Eh Na me quedas Na vamos a quitar la Heroes Vamos a poner Heroes Youth Eh Dragon Ball Dragon Ball Movie Heroes Kamehameha Ajá Eh Cel y andrades Ajá Ban 8 Y ahí esta ya Wicked Bloodline Nueve Pedo wey Y Na me cans wey Ahí esta No me cans Sí, a huevo, güey Lo van a sacar a huevo, güey Para que todos te gastemos el descase a lo pendejo, güey Ya lo digo Pero, pues, bueno, yo ya acabé Yo también, güey Con todo que te esperé, güey Es que me salieron muchos críticos Pero, pues, esto fue el evento de Goja, muchachos Esperamos que les haya gustado ¿Qué opinan? ¿Qué Super Battle Worlds piensan que va a salir? Coméntenlo, por favor Denle like, compartan también este video, por favor Y, pues, muchachos, como siempre Ahorren piedras Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!